Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Rivera, soy mexicano y soy ingeniero industrial de profesión. ¿Cómo fue que yo ingresé a este mercado? Como todo, yo vi un anuncio de una persona que estaba en su trabajo y estaba generando un ingreso extra para él. Me llamó la atención, ingresé a un webinar, vi toda la información y compré el curso de seminarios online. Empecé paso a paso a ver todas las lecciones, todo lo que enseña seminarios online y fui aplicando. Creo que ese es uno de los consejos que yo les doy a las personas que ingresan nuevas, que vayan viendo un módulo, que vayan viendo una lección y vayan aplicando. Entonces, el día de hoy yo estoy facturando alrededor de 300, a veces 400 o incluso hasta 600 dólares semanales. Esto cualquiera lo puede hacer. En el proceso, yo estoy ayudando a una persona que tiene una habilidad y que quiere monetizarla. En este caso, es una persona que enseña maquillaje. Esta persona le estoy ayudando a que pueda crear su propio producto, montarlo dentro de la parrilla de seminarios online y se pueda vender esto mundial. Eso lo puede hacer cualquier persona. Incluso yo estoy en el proceso de desarrollar mi propio producto. Entonces, si tú estás viendo esto, te invito a que te registres dentro de seminarios online, porque en realidad puede ser un ingreso que te puede cambiar la vida. Nos vemos pronto.